¿A que no sabías que existe un musical basado en la música de Green Day? Sí, música que capaz te suene. American Idiot narra la historia de Jesus of Suburbia, un chico punk que deja a su pueblo natal para probar suerte en la gran ciudad, en la cual vivirá entre adicciones, hedonismo y un amor tóxico. O, como le diría Johnny Depp, ex esposa. El asunto es que hay varios proyectos alrededor de American Idiot, entre ellos un musical de Broadway lanzado en 2009 y que ya tiene varias versiones alrededor del mundo, incluyendo, claro, una versión argentina. De hecho, en la versión argentina incluso le cambia la letra a alguna de las canciones para hacerlas argentinizadas. El musical toma prestadas varias canciones del siguiente disco de Green Day para agrandar la historia de American Idiot. Han habido veces en las que el cantante de la banda, Billy Joe Armstrong, apareció haciendo un cameo en varias presentaciones en vivo del musical en Broadway. Incluso hasta hace poco se podía comprar el disco de American Idiot, pero cantado por las voces del elenco del musical. Bueno, eso en el caso de que te guste comprar discos. Y si querés saber más a fondo sobre el musical de Green Day, tengo un video entero sobre este tema en mi canal de YouTube, Never Use Yellow.